Solulim garantiza la calidad de los productos y su seguridad alimentaria aportando soluciones a través de procesos de limpieza y desinfección de máxima calidad. Sus sistemas contribuyen a que sean más competitivas y flexibles en sus procesos de producción. El premio a la excelencia en higiene alimentaria es Solulim Higiene Alimentaria. Mi empresa se dedica a limpieza y desinfección de industrias alimentarias. Estamos especializados solamente en esto, no nos queremos dedicar a otra cosa. Quizás ganaríamos más dinero con otros nichos de mercado y haciendo limpieza de otras industrias, pero creemos en la especialización. La especialización es muy importante porque te da el poder de dar un mejor servicio al cliente, en este caso a las industrias alimentarias. Entonces nos dedicamos solo a esto y le aportamos mucho valor. Además asesoramos, tenemos consultoría y hacemos todo tipo de limpiezas que nos puede demandar hoy en día el sector alimentario. La higiene alimentaria no se ve, la higiene alimentaria no aporta sabor a un plato de jamón, no aporta olor a un vino, no embellece un plato, no se ve. Pero hay que tranquilizar a los consumidores porque los protocolos de limpieza y desinfección que tenemos son muy buenos y las fábricas y las industrias alimentarias confían en nosotros y en otras empresas para hacer estos protocolos y se está haciendo bastante bien. El sector alimentario en España lo veo muy bien porque está innovando mucho. En temas de seguridad alimentaria se está trabajando mucho, en temas de introducir nueva tecnología como es la robótica y lo veo muy bien. Se está exportando mucho, cada día aumentan mucho más las exportaciones a otros países. El tema de la carne, el tema del vino, el sudeste asiático lo estamos inundando de carne española. Y entonces me gustaría que esto se haga en esta línea ascendente, me gustaría verlo así y cada día progresando más como lo está haciendo. Pues nos han dado el premio a la excelencia en la higiene alimentaria y la verdad que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso por dos motivos. Uno, porque se reconozca la higiene alimentaria como una parte muy importante en el sector alimentario y otro porque nos lo den a nosotros, que somos especialistas en ello, en la higiene alimentaria. Somos 350 profesionales ya repartidos por todo el territorio nacional y pues me siento muy orgulloso. Tenemos seis años de vida y que en estos seis años hayamos conseguido estar ya en todo el territorio nacional y nos den este premio pues es un gran orgullo. Es muy importante que se dé estos reconocimientos porque ponen en valor el trabajo que hacemos. Entonces me gustaría primero agradecer al periódico La Razón y a la organización de los premios que nos hayan dado este premio a nosotros y sobre todo agradecerlo a todo el equipo, a las 350 personas que forman parte de la higiene alimentaria porque son ellos los que hacen el trabajo día a día y los que se esfuerzan día a día. Tenemos aquí al responsable técnico, al director financiero y a una representación del equipo y me gustaría pues agradecerlo sobre todo a ellos. Gracias.